¿Qué tal son suscritos? Los saludos a su dios, el escorpión dorado, de nueva cuenta suelto en ¿Dónde estamos? En el hospital siglo XXI, hoy venimos a tirar buen pedo, a compartir con algunos enfermos y familiares que vienen a la ciudad de México a curarse de alguna enfermedad, a recibir algún tratamiento, a operarse, gente que no le está pasando tan chido pero hoy vamos a tratar de hacerles ameno el momento por lo menos para que se la pasen a toda madre para que se caguen de risa un ratito, para que vean el escorpión dorado de cerca y además decirles a ustedes como chingados ayudar, así que acompáñenme, el escorpión suelto en tirando buen pedo, peluche de las tuches ¿Te transita? ¿Estamos en un hospital o en una peda o qué? Santa, me está viendo con ojos de deseo, llévatela Es un papucho Con tus duendes Sabrosa ¿Usted es Santa o el señor del costal? Si me permite dos segundos, por favor, es que estoy regañando No, no, no No creen en mí, o sea, ¿qué le pasa? ¿No crees en Santa Claus? ¿A qué le pasa? Odio la Navidad ¿Qué trancha? ¿Cómo se llama tu nombre? Ronaldo ¿Y juegas como Ronaldo? No ¿No? Pues porque estaba chiquito, Ronaldo tampoco jugaba como juega ahora Ya después te vas a poner acá bien chido Sí Soy tu amigo Cristiano Rolando Estamos entrando a uno de los pisos, a las camas directamente de los que andan por acá ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? ¿Al parejita López? No mames ese güey Luis, me dijeron que tú eres fan del peluche en el estuche Sí Y ahí viste al parejita López y le copiaste el look, ¿no? No ¿Entonces a quién? Pues a ti, mi hermano ¡Ahhh! Dorado Pasé de kilos, pero subí en el estilo ¡No! Una de las cosas principales aquí es el ánimo Sí, es el ánimo y la esperanza, sí Pues échale muchas ganas, échale muchos huevos Estos pinches chamacos guerreros No son dos, no lo hacen solos Ustedes también se rompen la madre con ellos Pues sí, la verdad sí Recomiéndale unos videos donde salga yo con poca ropa y ya Sí, sí, lo veo porque luego me enseñan ¡Ah, eso es rota! Papucho ¿Tienes figuras de acción mías? ¿Sí sabías que yo fui el modelo para Max Steel? ¿No me has visto los pinches brazos? ¡Qué macizo! ¿Te estás eliminando chido o qué? Sí ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Bastante tiempo ¿Qué te retienes? ¡Mi tablet! ¡Ah, la tablet y videos del escorpión dorado educativo! ¿Tú crees que esa panza es panza normal? ¿Tú crees que esta figura tan escultural es normal? Sí, mejor con él no me meto porque él sí es rudo ¡Lucharán! Voy a deshacerte el cuello, pobre ¿Usted qué hace aquí? Usted, paciente de cardiología ¿Cómo va? Bastante bien, ya me voy ahorita a mi tierra Poca madre, ¿no? Que ya se vaya Ya con mí, ya me voy Gracias a Dios, regreso en un mes Regreso hasta dentro de un mes si le hace falta Y si no, ¡ni venga! ¿Qué desayó echando desmadre? Porque allá le caigo Ah, pues pues allá lo esperamos Estás invitado a mi fiesta Va a haber caguamas ¿Te trajo algo, Santa? Sí ¿Qué te trajo? Un juguete ¿Y cuál? Un T-Rex ¡T-Rex! Ese es el más poderoso de todos ¿Sabías que es el rey de los dinosaurios? Sí Aquí viene con su jefa Sí ¿Cómo estás, jefa? Bien, bien, aquí ¿Cómo va? Más tranquilo Gracias a Dios va bien Él está en protocolo de trasplante Y bueno, hoy me enteré que no puedo ser su donante Eso me dio mucha tristeza Pero pues primeramente Dios vamos a encontrar uno Seguramente sí ¿Cómo lo hacemos para... O sea, si la gente empieza a ver este tipo de videos ¿Entonces se acercan por un hogar o en otra parte o dónde? Sí, por un hogar La fundación, la verdad, mis respetos Siempre nos abre las puertas del albergue Y nos da alimento Perfecto, para que en el día a día Ahí sumen esfuerzos y demás Y si hay también gente que pueda ser donante Pues a toda madre Bueno, yo antes de mi hijo Quería yo ser donante Si algún día me moría Cuando me muriera yo Pues que donaran todo A las personas que puedan No les va a pasar nada Un riñón salva una vida Y ellos pueden vivir perfectamente Pues aunque se oiga triste No, a veces perdemos a los seres amados Pero si podemos salvar más vidas Este... Que lo hagan ¿Qué trancita? ¿Cómo está el papá y el hijo acá? Dándose de patada, chido ¿Cómo van, cómo van? Bien, bien, bien Ahí vamos Poquito a poquito Pero ahí va Alexis Alexis, te echanle muchas ganas Mira, aquí hay dos guerrerazos Dos equipazos Chido Los dos hacen un gran equipo ¿Eh? Estamos batallando juntos Esto es un verdadero equipo Sí Padre e hijo rompiéndole la madre al destino Eso Échale muchas ganas Sí Con esa sonrisa Alexis No manches Porque esa sonrisa Es oro puro para tu papá Sí, dame Alexis Pua Cuídense Gracias Hazle unas llaves a tu papá Ahorita Sí Que trancita ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo vas? Bien, bien Conozco un güey Que también es igual de chido que tú Gracias, gracias ¿Cómo vas? Te vienes a ayudarles Ese Pérez Pérez Guau ¿Siete Pérez Cotto? Guau Ay, pinche Pérez Ese es un delincuente No le hables nunca Jovame hijo Va, un corto Revísame Lo sigo también, pues ¿Por qué lo sigue? No lo sigue Le voy a decir A ver si me contestó el Pérez A ver, ¿Dónde está el idiota? Ando bien monoso ¿Qué pasó, mi Pérez? ¿Cómo estás? Súper califragilístico Espiralidoso Eh, sé que estás seguramente En este momento Asaltando algún óxido O algo así Pero César Alexander Te quiere saludar Y quiere que le regreses Un saludo No te hagas pendejo Salud Y ya le regreses Lo que le debes pendejo No, pues que saca De la mariconera Todo mi dinero ¿Qué tranza, mi César Alexander? Ja, ja Te mando un abrazo, carnal No le hagas caso A ese pinche escorpión dorado, eh Porque luego cobra la foto No te vaya a cobrar tu foto Por ahí Hermano Bendiciones Un abrazo Cuídate mucho Ahí andamos Sepa lo que ocupe, mi gente ¿Cómo se llama tu nombre? Grecia ¿Grecia? ¿Cómo aquel país Y aquella civilización? Sí Oye, ¿te trajo algo, Santa? Sí ¿Quién te trajo? Una muñeca ¿Cuál tipo de muñeca? De Ariel ¡Ah, la sirenita! ¿Qué cantan? ¡Oh, joder! ¿Te la sabes o no te la sabes? No ¿Por qué no se la sabe? ¿Qué no la has llevado A fiestas infantiles? Sí, pero es que ella es muy tímida ¿Has visto a tu mamá bailando ahí? No, no bailo Ah, tampoco baila nada Pues es que les hace falta un bailongo Sí Canten bajo del mar ¿Cómo va todo? Ella estaba en diálisis Y tuvo una peritonitis Y perdió su cateter Y la pasaron a hemodiálisis Y pues Las sesiones son aquí en México Y tenemos que permanecer aquí Pero vamos avanzando Sí Si Dios quiere en enero Ya le dan su fecha para su trasplante ¿Tú crees que esas barbas de muñeca fea No son de de veras? ¿Usted cree que esas barbas de fea En la... No puedo decir nada No puedes nada Eres santa Yo soy santa Por ejemplo, a mí me gustaría tener tu barba También a mí También a mí Por eso la tengo Hasta luego le digo ¿Dónde? ¡Miche santa! He tenido que poner tu nombre En mi lista de los traviesos ¿Otros feligreses del escorpión dorado o qué? Samuel ¿Sí? ¿Has visto el escorpión dorado? Sí Cuando era chiquito con mi papá Cuando era chiquito Ya me estás haciendo sentir ruco Ahora resulta Ahora resulta ¿Cuántos años tenías cuando viste el escorpión dorado por primera vez? Unos seis o siete ¿Y ahora cuántos tienes? ¿Veinticinco o qué? Once No, pues hace una eternidad Cuando era niño Ahora ya es un adolescente Mutante vegetariano Una tortuga ninja en potencia No ¿Eres una tortuga ninja? No, como pura carne Ah, bueno No, pero a las tortugas ninja Le gusta comer carne Comen pizza de peperoni Ah, bueno, eso sí ¡Esperanche! ¡Estuche! ¡Manuel! Oye, ahí tienes el celular Ah, quiere decir que Estás ahí metidazo En los contenidos, ¿sí o no? Sí ¿Qué? ¡Ah! Tú eres el que me pones cosas así De que ¡Ah, pucha escorpión! ¡Males madres! No Échale muchas ganas, ¿ya? ¿Estás con tu jefa o qué? Sí ¿Con tu mamá? Sí Eso ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias ¿Por qué me estás viendo con ojos pispí? ¡No, cabrón! Si un día vengo y me la robo media hora, una hora ¿No te emputas? No Quiero otro papi nuevo ¿Cómo estamos? ¿Todo chido? Imagina nada más aquí Acostado así como patrón Así como debe de ser Sí ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Apenas me internaron Vamos en la primera parte Y se van a poner chidos mis madrasos Pero si conservas esa sonrisa Tu jefe se retroalimenta contigo Y tú le echas energía a él y él a ti Y se va a estar de poca madre todo Sí ¿Cómo se llama? No, pero no le despiertes ¿Tú eres su mamá o su hermana? Su mamá Y ahorita que ha estado dormido el niño Nos escapamos Bueno Vivieron felices para siempre El pretexto que acabo de estar dormido Está bien cuidado No hay pedo Sí Está bien ¿Cuánto tiempo les falta por acá? Ya mañana Pues estamos a toda madre Diciendo Ay, ¿dónde está el Halloween? ¿O por qué vinieron llegando? Así de enfermeras La última vez que estuve con una de estas Fue en Halloween Y después me revisaron todo Ahora sí, revísenme ¿Te vas a dejar? Conmigo, conmigo Yo no soy exigente ¿Tú no eres qué? Asistente ¿Entonces tú qué eres? Trabajadora sexual ¿Cómo se llama tu nombre? Tadeo Tadeo ¿Cuántos años tiene Tadeo? Once Once Ah, ¿y tú le pones los videos? Sí Como buen padre responsable ¿Verdad? Que tengo mi marca, mira El peluche en el estuche Para que veas que sí es el original Sí Yo estoy viendo que te está creciendo Peluche en el estuche también No No, no A ver ¿Hay peluche en la familia o no? No, no hay nada Ya hay injertos de pelo Nadie te preocupes Le compras un injerto Si no, ya se lo pago Órale, ya está ¿Cómo los quieres? ¿Negros o rojos? Rojos Eso ¿Cómo vas a decir? Échale ganas, Tadeo Eso ¿Qué te pones tu mero sobrino? Tu mero sobrino No, no es el de mentiritas No, ese es el mero mero Ay, yo dije no Qué bueno Porque luego se meten sobrinos Así que no son de uno No, no, ese sí es ¿Cómo se llama el mero sobrino? Joshua Joshua ¿Cuántos años tienes Joshua? Trece ¿Has visto el escorpión dorado, Anel? Poquitas, sí Poquito Tu tía es la que La que está ahí de perversota, ¿no? Sí Eso Ese sí es Échale ganas, carnal Gusto de saludarte Está tu sobrino aquí Ah, que sí, ¿verdad? Sí, no seas perversa Chale, me humillo Romina Échale muchas ganas, Romina ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien Eso Me gusta tu sonrisa, eh Me gusta Me gusta tu actitud ¿Has visto el escorpión dorado O tú sí eres decente? Sí, lo veo Ahora sí, ya valió Te mando un abrazo Te dejo aquí todo el peluche en el estuche Y que sigas viendo los escorpiones al volante Como de los polinesios así ¿Los polinesios te caen bien? Po Sí Bueno, voy a hacer No más por Romina Voy a hacer otro video de los polinesios al volante Po Eso Va a decir No, los polinesios son de hueva, papá ¿Cómo va a ser una broma esto? ¿Ya te echaste todos los regalos? A ver, llegaste tarde ¿Dónde estabas? Mira, según mi libro Me dice que te estabas portando muy mal en un carro con alguien Yo, eso sí, eso es cierto ¿Cada fin de semana la aplico? ¿Le gusta platanito? No, platanito Platanito no Esa línea no la manejo A veces traigo para ustedes Ella es la jefa del servicio ¿Cómo está jefa del servicio? ¿Qué tipo de servicio ofrece? Sexual A mí me dijeron eso Yo pregunto para no, este, cagarla Porque luego uno piensa que es una cosa Sexual Y termina siendo otra Cuidado De repente digo ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? Por ahí no era, señora ¡William! Soy el escorpión dorado ¿Sí me conoces o no? Ni siquiera sé quién eres ¿Cuántos años tiene? Trece años Sí, ya estás en edad de ver al escorpión dorado Ahí está el peluche en el estuche ¿Qué huele? Chido, William Este video lo vas a ver Cuando te recuperes más Y luego, este, nos vamos a echar desmadre ¿Ok? ¡Hasta la amanecer! ¡Qué tranchita! ¡Dana! ¡Ay! Ese es uno de los nombres más pinches de muertos que favor Esto lo había visto en películas nada más Claro que sí Este también lo había visto en otra película ¿No traen algo para pegarle? Sexual ¿Cómo se llama tu nombre? Víctor Alejandro Los Alex son cabrones Eso sí, no queda duda Por ejemplo, Alex Fernández Sí, medio pendejo, la verdad ¿Te gusta el Alex Fernández? Un poco Vi cuando Se enfrentaron en el LOL ¿Viste cómo me la pellizcó, cabrón? Tocayo Te recomiendo que no te juntes con ese Alex Ah, no, perdón No, no es ningún Alex No te juntes con el escorpión dorado Porque Es una mala influencia, ¿eh? Es una persona Que Pues sí Me ganó el LOL Pero Está haciendo trampa Todos lo sabemos Te mando un abrazo, Alex Estoy aquí con Jesús Y además lo necesita Por un hogar Es una de las opciones Y cómo podríamos ayudar A la gente que está involucrada En todo esto Los invitamos a visitar la página Porunhogar.org Quien quiera ayudar Apoyar Tenemos un albergue Un comedor Damos comida y alimento gratuito Para los enfermos foráneos Sí, por un hogar La Fundación La verdad Mis respetos Muchas felicidades Y un agradecimiento enorme A Don Jesús Que siempre nos abre las puertas Del albergue Y nos da alimento Por Don Jesús Siempre nos ha apoyado En hospedaje Y en alimento ¿Pecitan de comer cosas ricas o no? Sí ¿Quién es el pinche chef Que dice que está bien fea su comida? Ah, no No ¡Ah! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo de sus frijoles? Que siempre están ricos Que te pone bien pedora Eso me deciste Y yo estoy muy agradecida Porque desde hace como nueve años Que estoy viniendo Con ellos me he apoyado mucho En alimento Y Perfecto No hay como pagarles eso Y pues solo sumando voluntades Podemos hacer un México mejor Para aquellos que no tuvieron Las mismas oportunidades Estos muchachos se encargan Justamente de eso De hacer paro Porque ya lo vieron Vienen de todo el país A traer a sus enfermos aquí A muchos de sus chavitos Y no tan chavitos A que se recuperen A los hospitales de la Ciudad de México Donde tienen las especialidades Hay muchas formas de ayudar Claro Pueden venir a ayudar al comedor Preparamos 50 desayunos 50-60 comidas Y de repente hacen falta manos Si quiere alguien donar Frijol, arroz O echarnos porras Todo suma Y lo hacemos con mucho gusto Y con mucho amor Gracias a todos ustedes Podemos hacer lo que hacemos Así que nos vemos pronto Y vamos a seguir aquí Apoyándonos a Jesús Muchas gracias Gracias Es sencillo sentir esperanza Deben prometerme Que van a aferrarse A la esperanza ¡Es el enche de la estuche! Mantengan la vida Debemos superar el sufrimiento Padre e hijo Rompiéndole la madre al destino ¡Eso! Mi deseo para todos Es que se vuelvan la esperanza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!